Hermana Rita, gitana mía, hermana Rita, dame bondad, llévame a tu santuario a buscar la caridad. Entidad de amplias luces, son tus cartas prodigiosas, hoy tú lees los misterios para dar luz y progreso. Cinco flores yo te dedico, cinco flores y humildad, esperando que tú me brindes esperanza y caridad. Con la bendición de todo lo que nos administra, estamos listos ya para nuestra misa de investigación del día de hoy. Misa de investigación para una hija de Ochun, para la gran señora dueña de las aguas dulces, la miel y el oro. Y para todos ustedes, como siempre, señores, deseándole muchas bendiciones, mucha luz y progreso a su cuadro espiritual, pero sobre todo mucha, mucha salud. Y pidiendo en el día de hoy que esta gran santa llamada Ochun nos acompañe en esta obra espiritual que tendremos en el día de hoy. Gitana de mis amores, bendíseme. Ay, gitana, gitana, y ya, bendíseme. Y ole con ole, chiquilla. Ole con ole, y ole. Ole con ole, gitana. Ole con ole, y ole, gitana de mis amores, bendíseme.